Hola amigos, como ya vieron en el intro del video, vamos a salir de viaje hoy, vamos a ir a Cancún, pero no tengo mi maleta, está hecho un desastre en mi cuarto, tengo rato por todos lados y tengo que irme de casa en media hora aproximadamente, mi vuelo sale a las 4 de la tarde creo, pero tengo que salir ya como a las 2, 12 y media, entonces me tengo que dar prisa, porque si no, me va a dejar el avión, así que nos vemos en el aeropuerto, ya estamos en el aeropuerto, apenas llegué, acá voy a encontrar con Jorge, lo recordarán por el video de Alemania, Acapulco, y no sé qué otro, por ahí, en el día del avión, sí, del hace un año, está por aquí arriba ese video, vayan a verlo, llegamos bien, llegué bien, llegué a las 2 de la tarde, 2 y cuarto, pero llegó tarde, sí, bueno, sí, realmente sí llegué tarde, porque le iba a pasar a una casa a una amiga, al motivo por el cual voy a Cancún ahora, no pude darle mis botellitas, crema de afeitar, desodorante, esas cosas, y me las tuvieron que quitar, ni modo, pero así aprendes, ¿no? para la siguiente, o llego más temprano, o me traigo botellitas, estamos listos, ya estamos comiendo ahorita algo, y pues ya estamos con las maletas, entonces, ¿estamos haciendo publicidad gratis? sí, ojalá llegan un barro, pero no es así, así que se vienen, ¿cuántos días vas a estar tú? este, como 8, una semanita, yo voy a inventarme dos, no hay prisa en regresar, entonces, pues, ¿supiste de los que les pagaron la boda, de esta marca? ¿qué? a los 2 chavos que les pagaron una boda ¿a poco? no, ni idea, no sabía porque sus apellidos, bueno, ya vieron la marca ajá o sea, no sé si el novio o la novia, uno se apellidaba porque el otro king no, m*** les pagaron la boda acabo de ver, no sé dónde datos curiosos datos curiosos bueno, nos vemos, yo creo que, ya no creo que graben el avión, no sé pero si no, pues ya nos vemos en Cancún el avión me ha llegado ya me aburrí, no abordamos el avión jajaja, ¿qué pasó? ven, 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 aquí está la razón por la cual voy a ir a Cancún para que me vayas a moverme para que me vayas a salir de mi cama esperando desempleado salir de mi cama sí, te quiero mucho gracias, yo a ti pero tenemos que hacer la despedida a tu novio no quieras o no sí no lo entregamos en vivo el domingo pedo, no se vaya arrepentiendo sí, llegamos a las 4 y ya ahí lo entregamos ¿estás nerviosa? no, toda vez, me emociona ¿qué le siente? ya estará unas horas, unos días unos días, unos días, unos días cool, cool porque ya veo a mucha gente que quiero aquí qué bueno, que todos Ilián, Ilián, te quiero por ti me voy a perder el estreno de Game of Thrones ya cae esa señora dos horas más tarde ya vamos a volar por fin tardamos muchísimo tiempo hace una hora esperando pero pues bueno, ya estamos a punto de volar hacia el avión por fin, después de mucho tiempo ya estamos a bordo así que espero no tardemos tanto y nos veremos en Cancún a ver qué más hacemos el día de hoy no creo que hagamos mucho pero nos vemos allá unos momentos después sigo aquí quiero comentarles que acaban de cambiar de lugar me di una chavita con su abuelita una niña y pues creo que no la quería dejar sola entonces le cambié de lugar enfrente después llegué a otro señor me dijo ah, es el primer vuelo con mi niña algo así pues cambié de lugar y me pasé ya más enfrente estaba en el lugar 20 horas y me 16 creo digo no es tanto, ¿no? pero es extraño hace mucho tiempo que no vuelo y solo tampoco entonces era como estar solos también quiero comentarles darles unos consejos quizás ustedes han viajado mucho más que yo seguramente y si no pues quiero darles algunos consejos cuando hagan su maleta háganla con tiempo hagan una lista y revisen todo lo que tienen que llevar porque a mí se me olvidaron algunas cosas hagan el check-in también no se les voy a pasar si traen líquidos que salen botellas de 100 mililitros porque si no tienen que dejarlos bueno, una vez más así que les recomiendo llegar temprano si es vuelo nacional pues llegan 2 horas antes creo que es suficiente tiempo para que pase la inseguridad tienen que sacar sus cosas ahí moneda, celular, llaves computadora yo la traigo la tuve que sacar ahí entonces es un rollo la verdad si no recuerdo que fuera tantos días tiene años que no vuelo entonces tomen la coche de nación para que también lleguen a tiempo y no anden corriendo salud gracias también puede que el vuelo se retrase como el mío ahora pero me acaban de decir que también no es tan normal que salgan a tiempo entonces solamente tomen sus precauciones y disfruten el vuelo por fin llegamos al aeropuerto ya estamos en Cancún por fin por fin después de mucho tiempo el avión se retrasó como 2 horas fue horrible mis pompis ya me dolían pero bueno ya estamos aquí y ahora sí vamos a disfrutar ahorita iré a casa de un amigo que me ofrecerá hospedaje en su casa Mike a rato se los presento mañana comenzará yo creo que ya la aventura de recorrer un poquito no creo que haga mucho el día de hoy ya estoy un poquito cansado son como las 8 y media de la noche vamos a esperar ahorita el equipaje y vamos a ver el Carmen después por fin llegamos con Mike pero lo logramos fue una travesía fue un día largo cansado interesante por fin llegamos vamos a cenar ahora algo tradicional de acá pero pues bueno hasta aquí el video del día de hoy mañana empezamos la aventura no sé qué vaya a pasar a dónde voy a ir me van a llevar a un cenote no sé pero bueno estos días estarán viendo videos desde Cancún no sé durante cuánto tiempo así que nos vemos mañana no sé si no se nos vemos en el próximo no sé si no se ve cuando nos vemos en el próximo no sé si no se ve en el próximo no sé si no se ve